¡La Virgen de la Sierra! ¡Viva! El próximo 7 de septiembre arrancarán las fiestas en honor a la Virgen de la Sierra, patrona de Villarrubia de los Ojos. Como es tradición, la Virgen ha sido trasladada desde su santuario, recorriendo los 12 kilómetros que la separan del pueblo... ...para realizar el novenario que antecede a las fiestas patronales. ¡Viva! 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 Pues imagínate, no tienes que hacer nada más que enfocar, ver a la gente, la devoción, el fervor, lo que se siente... ...y sobre todo ahora en la traída es muy emocionante. Todos los que son villarrubieros, sean más o menos creyentes, más o menos católicos... ...pero son todos fieles a la Virgen de la Sierra y poco hay que decirles a ellos. Ellos corresponden y responden a la llamada de la Virgen de la Sierra. La Virgen ha salido a hombros desde la Iglesia del Santuario para llevarla corriendo a través de la carreterilla... ...y la carretera de Fuente el Fresno hasta Villarrubia, desafiando el calor del domingo por la tarde... ...para finalizar en el canto donde se le ha rezado y se le ha cantado la salve. Este valle de lágrimas, sea pues señora, abogada nuestra... La llegada de la Virgen al pueblo ha sido un momento de intensa emoción... ...especialmente al descender la cuesta de Lontanar, acompañada por el grito de ¡Viva la Virgen de la Sierra! En la primera parada en Villarrubia, en el canto, ha sido recibida por autoridades y vecinos... ...antes de ser llevada en procesión hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues lo que queremos es que la gente disfrute, que sean unas fiestas en las que todo salga bien... ...que todo el mundo disfrute, que compartan con sus familiares... ...y que acompañen a nuestra morenita también en el Día Grande de la Patrona. Así se prepara la localidad de Villarrubia de los Ojos... ...que celebrará su feria y fiestas del 7 al 12 de septiembre. ¡Gracias!